El amigo Chivito, hola Chivito, a mi que hablar, pues tantos años, el país de los ríos Chivarmas, ¿no? Y buenos amigos de Coctaguase, el idioma de Chivalli, camaraconde, encantamos más música, ¿cuál? Tragos amargos, estás tomando el perito, ¿no? Que no sea amargo, ¿eh? Tragos amargos. Un producto para el objetivo de la revista, holaco, 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 unido, en el detalle del hielo, hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!